Con instituciones como la de ustedes, como la Liga Pimentel, que dirige ese gran amigo y ese gran hombre de béisbol, como es Cristian Pimentel, las cosas le salen a uno más fácil. Yo de mi parte me quito el sombrero delante de la Liga y de su padre por la crianza y los modales que tienen cada niño que participan en su equipo. Yo me tomé la atribución de quedarme en el alojamiento donde están ustedes y he hecho un análisis. Y de verdad, de verdad me siento muy orgulloso de ustedes y de su liga por la crianza y los modales que le han dado su padre. De verdad, yo felicito grandemente a la Liga Pimentel en la persona de Cristian y en cada uno de sus padres y tutores. El torneo, mientras más tiempo va, más exitoso sigue siendo. Y tenemos varios proyectos para este año que próximamente lo vamos a anunciar y donde usted va a ser uno de los ejes centrales de esa actividad. Muchas gracias por la oportunidad. Digamos que este viene siendo como la antesala a Punta Cana. ¿Qué tiene que decirnos con relación al torneo próximo que viene ahora? ¿Viene Punta Cana? ¿Son los mismos organizadores? Bueno, sin lugar a dudas, Punta Cana Baseball League se siente altamente complacido por el gran nivel competitivo, gran nivel técnico que ha tenido este gran evento, el quinto clásico de béisbol de la montaña. Sin lugar a dudas, como decía José Dijol, interactúan varios factores. Entre ellos, los niños, los padres, todo lo que componemos, esta gran familia de béisbol, es todo un éxito y hay que darle su reconocimiento. Donde se pierde y se gana los partidos es la atención que le damos a esos niños de esta edad. Por eso nosotros y la Fundación Punta Cana Baseball League se siente altamente orgulloso y complacido por este gran evento y le da la gracia a todos los participantes y de seguro que iremos mejorando cada día más. Muchísimas gracias.